Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es María Botello. El día de hoy quiero a través de este vídeo enseñarte algunas técnicas para que puedas administrar mejor tu tiempo y de esta manera puedas combinar tus obligaciones profesionales y personales, logrando un equilibrio en tu vida. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia del tiempo que dispones y es que todos disponemos de 24 horas. La diferencia está en cómo las administramos. Lo segundo es que dejes de decir de manera reiterada no tengo tiempo porque esto simplemente es una excusa. Si quieres resultados diferentes debes hacer las cosas de otra manera y es que cuando comprendas la importancia que tiene la administración del tiempo podrás realizar muchas más actividades en menos tiempo. La verdad es que cuando logras comprenderlo empiezas a cuidar tu energía y cuando estamos llenos de energía positiva somos un motor de ideas creativas. Lo contrario ocurre cuando nos sentimos agotados o agobiados y esto sucede cuando no sabemos de manera eficiente administrar nuestro tiempo. La administración del tiempo consiste y a la que te quiero invitar es a utilizar un sistema organizativo externo a tu memoria. De esta manera podrás disfrutar tu día y tu vida de una manera tranquila, calmada, relajada, tomando en consideración qué es importante y no sentirás que se te están olvidando cosas. Nuestra mente no está diseñada para hacer nuestra agenda o un sistema de alarma. Para eso ya existen herramientas tecnológicas. Puedes utilizar la que tienes en tu teléfono, en tu computadora o las herramientas que consigues en la nube. A nivel de internet existen muchos calendarios que te pueden apoyar. La idea y en la que te quiero invitar es que descarguemos nuestra mente de toda la información que tiene porque nuestros pensamientos van a mil revoluciones por segundo y quiero que descarguemos todos estos pendientes en un lugar que para ti funcione. Algunas personas pueden utilizar herramientas como cuadernos, agendas, bloques de notas. A veces también funciona una hoja en Word o Excel o simplemente en la aplicación de notas de tu teléfono. La idea es que tengas la mente despejada para poder empezar a procesar la información. Que deseo que esta lista de pendientes la agrupes en bloques. Estos bloques van a estar divididos en las actividades que tú realizas en tu día a día. Familia, actividades con Sky Group o profesionales, actividades de deporte, hobby, entre otras que tú puedas tener. Es importante que a cada una de estas actividades le coloques un color porque de esta manera verás los bloques de una manera más fácil y para nuestro cerebro se procesará mejor la información. Cada vez que cumplas con una actividad le puedes colocar una marca. Esto al final del día te hará sentir relajado y con una sensación de logro porque al verlo vas a encontrar que no tenías tantos pendientes como pensabas y que posiblemente ya has cumplido mucho de ellos. Otra de las herramientas que te quiero invitar a utilizar de una manera eficaz es el correo electrónico. Todos los utilizamos pero si no lo hacemos de la manera correcta se puede convertir en una distracción. Las bandejas de entrada del correo electrónico están diseñadas para recibir información. Lo correcto es que nosotros la procesemos de inmediato. La archivemos si deseamos conservarla o la eliminemos si ya no la vamos a utilizar. Pero en esta bandeja debería permanecer sólo lo que vamos a estar utilizando siempre que le coloques una fecha para la acción. De lo contrario estarías posponiendo actividades. Lo segundo es que mantengas ordenado tu escritorio o el área en la que vayas a trabajar. Si no vas a tener más información de la que necesitas. Sólo mantén allí lo que verdaderamente vayas a utilizar. No deberías posponer las actividades. Por esta razón te invito a llevar una agenda y lo más importante a respetarla. También debes aprender a decir que no. De lo contrario vas a vivir eternamente frustrado, agobiado y llevando la planificación de otras personas, no la tuya. Cuando utilizas tu agenda logras más en menos tiempo. Las actividades que deben estar aquí son las que vas a realizar en el día. Trata de ser consciente de qué cantidades de actividades agendas. A veces agendamos más de lo que nuestro cuerpo y nuestra mente puede procesar y al final del día terminamos frustrados. Incluye dentro de estas actividades todo lo que realizas en tu día a día. Actividades del trabajo, con la familia, momentos para ti. Porque desconectarse y dedicar momentos para ti también es lo correcto. De esta manera tendrás un buen dibujo de tu vida y podrás semanalmente ver en dónde se va tu tiempo. ¿Realiza esta actividad? Te sugiero todos los domingos. Sin embargo tú eliges en qué momento hacerlo. ¿Por qué los domingos? Porque es el momento ideal para arrancar la semana con buen pie. De esta manera podrás crear un hábito y detonar tu proceso de crecimiento. Te cuento una anécdota. Durante los cierres de mes hacemos sesiones de coaching en las oficinas comerciales y en estas sesiones de coaching algunos líderes del equipo manifestaban que su agenda no la respetaban y que no lograban de manera efectiva coordinar su tiempo. Por esta razón los invitamos a hacer una planificación. A través de una conversación como esta que estamos teniendo el día de hoy comenzaron a agendar sus actividades y esto detonó su proceso de facturación y su mejor trabajo. En esta conversación les indicamos que los hombres y las mujeres de éxito habían conseguido muchas cosas en su vida porque tenían claro cuál era su destino y de esta manera se detonó el proceso dentro del equipo para comenzar a anotar sus metas. Todo fue escrito y de esta manera dejaron de vivir en piloto automático levantándose, comiendo, trabajando y volviendo a dormir porque empezaron a hacer un análisis de las actividades que iban a desarrollar cada día y de qué manera estas actividades impactaban en lo que ellos querían para ella. Vivimos en un mundo con muchas distracciones, app, mensajes, teléfonos inteligentes, diligencias, entre otras. La idea es que consigas un lugar de calma, de paz en el que puedas empezar a descargar tu mente y empezar a agendar. Si realizas esto todas las semanas y lo mantienes durante 30 días ya habrás creado un hábito. Nos vemos en la próxima entrega de la UDES online.